. Bueno, Argos, lo siento, pero para esto necesito un poquito de privacidad. Voy. . . . ¿Puedo pasar? Eh... Sí. Sí, claro. Pasa. Perdona, es que no te esperaba. Vamos, que me pille de sorpresa, que... Como no me habías llamado, pues, no.. No sabía que venías. Y, bueno, estaba cenando. Ya. Quien... Es que ha sido mi culpa. No te preocupes. Que tenía que haberte llamado y... No sé... Por eso he venido, porque me sabe fatal no haberlo hecho ¿sabes? Y cómo terminó nuestra conversación. Sí. La verdad que... Bueno, que a mí tampoco me ha gustado como... como ha terminado. Y te pido perdón. Lo siento. De verdad. Oye, ¿hagas cenado? Te lo digo porque he hecho pasta de sobra. Nunca calculo bien las... las cantidades por si quieres un platito. No, ya sí he picado algo antes de venir, ¿eh? Que tampoco quería quedar aquí como una gorrona, ¿sabes? No, no... ¿Y qué tienes? ¿La oficina montada en casa? Eh... sí. Bueno, es que estoy con un caso que me va a llevar unas cuantas horas y por eso me he traído aquí todo el equipo. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Que no tenéis ordenadores en... en la comisaría? ¿O que tan mal andáis de presupuesto? Bueno, parecido. No es para tanto pero... pero parecido. Nada que... el caso que es particular y me he traído el curro a casa, simplemente. ¿Y tienes que estar 24 horas conectado a la red de la comisaría? Ostras, me parece mucho control, ¿no? Un poquito abusivo. Bueno, directamente es que no estoy ni conectado a internet. Es que no... no me conviene. Más que nada porque... Bueno, el... el tipo al que estoy persiguiendo es... es muy bueno. Y... sabe lo que hace. Se podría meter en mi ordenador y... fastidiarme todo el curro. Es un hacker, ¿no? Sí. Que mira, si te pillo mal vengo en otro momento. Yo qué sé. Es que tampoco quiero que se te escape el malo ese por mi culpa. No te preocupes. No te preocupes porque estoy de... bueno, estoy instalando un programa que pesa mucho y... y... bueno, que va a llevar su tiempo. Y nunca está de más un... bueno tener compañía. Además, he abierto una... una botella de vino que... que bueno... solo no voy a poder y... y además que el vino de un día para otro no sabe igual. Ya. No. No. Aunque le pongas el corcho, no... no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues... si me echas una mano... Bueno, pues sí. Todo sea por ayudar. Vale. Vale. Ahí está. Gracias. Y... bueno, pues ya que estamos podríamos... zanjar la conversación que hemos tenido ya el pasado día. Ya, ¿me dejas hablar primero? Sí, claro. Es que me da igual lo que pasase con tu ex, de verdad. Eso es cosa tuya, Iván, ¿no? Y además es que me comporté de una manera ahí... un poquito rara, ¿verdad? Que yo qué sé, me pilló así... de sopetón, ¿sabes? No, no, no. Y es lógico. Yo me imagino que no... bueno, que no... bueno. Además es que te entiendo perfectamente. Es súper humano lo que te pasó y nos podía pasar a cualquiera eso. Y no soy nadie para juzgarte. No, si yo sé que no me vas a juzgar. Pero... me importa lo que pienses de mí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres saber lo que pienso de ti? Por supuesto. Pues pienso que eres un tío majo. Y que no harías daño a ninguna mujer a propósito. Así que quiero seguir conociéndote. ¿Sabes lo que significa? Que no tienes que cambiar nada de ti. Porque lo que he visto me gusta mucho. Mucho. Pero mucho, mucho. Pues que te puedo decir que... que fenomenal porque a mí también me gusta mucho lo que he visto hasta ahora. Sí. Bueno pues, ahora que hemos zanjado lo que teníamos que zanjar. Si me lo permites voy a hacer algo que he querido hacer desde que te vi en la parra. ¿Qué te parece si nos seguimos conociendo en tu habitación? Me parece una idea brillante. Es por allí. Pueblo, paso, paso, paso. ¡Ya! No, no, no. Díaz está con algo importante pero no sé qué es. Tiene el ordenador bloqueado, sí. No está conectado a la red. No vas a poder hackearlo. Espero instrucciones, sí. No, no, no.